Hola amigos de Good Gamersom, soy Jay y en este video quiero compartir con ustedes un truco para volverse millonarios en Gran Turismo Sports obteniendo más de 1.300.000 créditos en tan solo 10 minutos de juego. Lo primero que vamos a hacer es irnos al modo arcade y crear una carrera personalizada en el circuito más largo que tengas. En este caso yo voy a escoger Nürburgring, luego seleccionas las condiciones, te vas a escoger el carro más lento N100 que tengas, siempre va a ser ese normalmente. Y luego vamos a configurar la partida, primero la grilla de salida deben ser 20 carros y tú debes ser el 20 en salida, el número 20 en salida. Luego vamos a irnos a la categoría del oponente, eso de neumáticos y combustible no es muy importante porque si se dan cuenta no va a aumentar la recompensa por ganar. El nivel del oponente va a ser de grado 1 y profesional, hasta el momento son 125.000, desactivamos el turbo por completo y se van a dar cuenta que sube a 141.000 créditos y 1.400 de experiencia por ganar la carrera y la carrera la vamos a ganar muy sencillo, ya verán con un truco que ya ustedes saben. Iniciamos el conteo de los 10 minutos con un total de 4.705.256. Lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo, ya en el video anterior, que bueno está aquí en el canal donde les muestro como sacar trofeos de oro en algunas carreras muy fácil. Van a ser exactamente lo mismo, simplemente van a entrar en reversa a los boxes o a los pits. Y de esta manera vamos a ganar la carrera, miren que ya somos los primeros, es una sola vuelta así que simplemente nos toca esperar unos 15 segundos en terminar la carrera. Y listo, primeros 42 segundos desde que la carrera empezó y ya en este momento tenemos nuestra primera recompensa. 211.500 créditos y 2.100 de experiencia por tener un bono de carrera rápida y limpia más bien, una carrera limpia. ¿Qué es una carrera limpia? Una carrera limpia es una carrera donde no te salgas de la carretera y no golpees obstáculos. Entonces es recomendable que cuando tú vayas a hacer la vuelta, hacer tu reverso para ingresar a los pits, lo hagas con cuidado. En este momento tenemos 4.900.000 y un poco más y la idea es que ustedes puedan, si quieren, ver el video completo para que vean que no hay ningún tipo de truco, que siempre van a estar los 10 minutos contados en el cronómetro que está en la parte de arriba, para que se den cuenta como en la parte final del video con tan solo 10 minutos y 11 segundos, hemos ganado un total de 1.551.000 créditos. En un total de 8 carreras o 7 u 8 carreras que completamos de esta manera para que prácticamente puedan comprar cualquier automóvil que deseen y sobre todo que suban su experiencia porque hay unos trofeos, de hecho hay unos trofeos en Gran Turismo que requieren subir a nivel 30, 35, 40 y 50, si mal no estoy. Miren que por ejemplo aquí me gané los 140.000, 144.000 porque me salí de la carretera al hacer la reversa. Entonces minuto tras minuto ustedes van a mantenerse haciendo esto, si se sacamos cuenta si en 10 minutos subimos 1.500.000 a ver, saquemos cuenta aquí. En 20 minutos serían 3 millones, en una hora de juego serían aproximadamente 10 millones. Con 10 millones ya tú te puedes comprar tu Lamborghini, puedes comprar tu Porsche, puedes comprarte tu carro que desees. La verdad es que es un truco que no está afectando para nada la jugabilidad online. Sé que a muchas personas no les gusta que se hagan ciertos trucos para tener ventaja sobre otros jugadores, pero recuerden que de igual manera en las carreras diarias y online esto no se puede hacer y segundo los carros prácticamente te los están brindando a ti. Además que bueno, es siempre chévere tener un garaje bastante amplio. Así que muchachos, yo quiero dejarlos acá, no quiero estar aturdiéndolos por 10 o 12 minutos que dure este video. Así que aprovechen muy seguramente este glitch o este sucio truco sea parchado próximamente. Así que tómense el tiempo. Yo la verdad no lo he hecho mucho, solamente como se dan cuenta, solamente tengo, bueno, terminé con 6 millones 900 creo, después de grabar este video. Quizá mañana me ponga a hacer mucho dinero, a comprar muchos autos, pero hasta el momento no lo he hecho. Así que aprovechen antes que lo parchen, cómprense todos los carros que deseen, suban su nivel de experiencia y prepárense para jugar limpio, muy limpio y sin estrellar a sus rivales en las carreras online y de la FIA. Así que si este video les gustó, si les pareció útil, ya saben, denle like, compártanlo y sobre todo suscríbanse para que, bueno, apoyen a Club Gamers Zone con muchos más videos como este. Muchas gracias muchachos. Y quédense hasta el final, van a ver cómo es tan cierto que subimos 1.500.000 en solo 10 minutos. ¡Gracias! 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 para una ganancia total de 1.551.000, así que no pierdas más tiempo, suscríbete y ve a hacerlo. Gracias por ver el video.